¡Make the fuck up! Oye, ¿y a ti qué fruta te gusta? A mí lo que me gustan son los mameyes. ¿De veras? Sí, son bien ricos y me hacen postre. Ven de caro tu amor. En aquellos días, Jesús dijo a su compadre Lázaro, ¡Alevántate! Siento que me voy. ¿Vas a ver a Dios, hijo? ¿Vas a ver a Dios? Siento que me voy. ¡Ay, hermano! Y así fue como se levantó de volada el santito. No, si serás pendejillo. ¡Mi hijo! Pues lo que ella te quiso decir es que, pues, es que no es que el... No que esté enamorada del puro, sino más bien como que ella está enamorada de ti. ¿Sí me explico? ¡Claro! ¿De mí? Sí, porque es el hijo de papil. ¡Del puro está enamorada! Mira lo que se me antojó. Cuártamelo. Este me lo sé no hoy en la noche, ¿eh? Las salchichas, para que acá nos invite una salchicha en papas. Oye, un papá puro chile habanero en cajones para que dejes de andar de jepero. Y si tú te la comes, ¿no pecas? Nosotros siempre comíamos frijoles con totopos. Y últimamente, pues, nada más totopos sin frijol. Y, pues, como no hay frijol, pues, no hay pedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!